Las herramientas que ofrecen esta alianza son sencillas, y es que con un teléfono inteligente, las pymes solo deben de descargar las aplicaciones que ha creado ETA Móvil, la cual les permitirá el manejo de inventario, complementando con la interacción física que debe de llevar etiquetado. En estas complejidades, cuando las empresas crecen, es que se hacen necesarias herramientas que faciliten la operación de estas empresas. Los productos que ETA Móvil ha desarrollado son productos efectivamente que facilitan esto, y en complemento con la comunicación y la conectividad que CLAR ofrece, van a dar al empresario, al pequeño empresario, la posibilidad de tener acceso en línea directamente de todos los productos que maneja su empresa, y de esa misma forma poderlos comercializar. Estamos muy contentos entonces de poder concretar esta iniciativa, y estamos seguros que para el mercado de la pequeña y mediana empresa, van a ser herramientas totalmente que transformarán la forma de operar su negocio entrando a la nueva era digital. La información está almacenada en las bases de datos digitales, y que el operario tendrá acceso a ella desde la palma de su mano, fuera o dentro del país, a través de la conectividad en las telecomunicaciones que ofrece CLAR o Nicaragua. Entonces esta alianza es la alianza, creo que estábamos esperando todas las empresas en Nicaragua, porque qué difícil es poder llevar un inventario, tener que poner el letrero en nuestra tienda cerrado por inventario, porque nos pasamos, qué sé yo, 15 días haciendo un inventario, y cuando ya hablamos de 15 días haciendo un inventario, ya la información ya no es real. Entonces que podamos nosotros atender a nuestros clientes desde el celular, que nos hagan una consulta, tiene tal producto, cuánto vale, en qué ubicación o en qué colectivo tienen este producto. Poder hacer esa consulta desde el celular, desde nuestras aplicaciones, esto es algo que nunca se había visto. Entonces creo que esta alianza va a propiciar a poder llegar a todas esas pequeñas y medianas empresas que están necesitando mejorar sus procesos y mejorar también la productividad de su empresa. Y esto se traduce a mayores ingresos también y mejora atención al cliente. La alianza entre Claro Empresas y ETA Móvil permite a los clientes disfrutar de los beneficios y servicios con planes pospago a empresas. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.